La marihuana Me deja loco rojo lorea Y loco La marihuana La marihuana me deja el ojo rojo loraea bo loco La marihuana me deja el ojo rojo loraea bo loco La marihuana me deja el ojo terrible loco bo loco Que sarpa coche tomaré Soy flighty la coche tomaré Que sarpa coche tomaré Soy flighty la coche tomaré Y el loco viene así y me dice, loco vente un mono Yo le dije, estáis hueón, ando con puras manos cinco pesos, culiao Ando terrible cargado, loco Y el loco me dice, en serio, loco Entonces pásala toda conchetumare Y el loco saca la media hoja, por loco Yo lo caché así, pa, le dije, es que loco Llévatela toda nomás, llévatela, llévatela Y el loco me está así, pa Y di, loco, por loco Y en esa llamada ya le digo Que salpa conchetumare Y voy y le saco el medio fierro, por loco Y alcanza en la cara el culiao Cagao, amigo, el culiao Y en ese ahí mismo ahí Pa, pa, pa Cuatro al ajo le metí al culiao Y ahí agarré la merca Las monedas Y vine nomás, por loco Y en esa cosa así, pa, meterse yo con un gol en moto, ¿cachai? Un J. Joe El culiao me cachó en la cara Me cachó al tiro Porque soy por loco La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, por loco La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, por loco La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, por loco La marihuana me deja los ojos terribles, loco, por loco Que sarpa conces tu mare Soy flyt y la conces tu mare La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, por loco En la marihuana me deja los ojos rojos, lorea, por loco, por locoo